Ya zarpamos y ahorita pues voy a ir a el bar a tomar alguna bebida y ya después pasaré a descanso. Hay diferentes maquinitas allá para que te entretengas, hay pues algunas maquinitas de juegos para los niños, dulcerías y aquí está la parte del comedor, esta es la barra del comedor. Aquí pues la gente puede venir a disfrutar de una buena comida, la verdad es que está muy rica, ya probé la comida, está muy rica y aquí está el bar. Puedes venir a tomar alguna bebida, te puedes venir a sentar acá incluso a las sillas y está la pantalla, entonces puedes ver perfectamente algunos videos, entretenerte un rato. También puedes venir a disfrutar de una rica bebida aquí atrás, aparte también hay botana y bueno, está riquísimo, así que sí lo recomiendo. Creo que en un ratito más se abre la pista y entonces empieza el baile a lo grande, vamos a ver qué tal se pone. Pero de que puedes disfrutar la travesía hasta llegar al destino es indiscutible, puedes tener una buena bebida, buenas botanas y buen ambiente. Así que lo recomiendo a Aclean.